Yo tengo sentimientos y si me da lástima, pero lo que pasa es que hay que comer nosotras también. Y no se acuerda de la Neidy, pues la Neidy la vez que estaba llorando por la vaina que no quería matarla. Es que la gente no entiende de que yo le tengo lástima que está viva. Pero ya copé a ese pollo. Sí, porque digo la gente, la Angela se acaba de chillar, pero fueron las primeras que agarraron gallinas. Es que la gente no entiende el sentimiento. Ajá, es verdad. Es que bien, mucha gente te entiende. Es cierto. A mí sí, fíjate que sinceramente cuando fue lo de mis 15 vacas, me mandaron a regalar la vaca porque así me la mandaron a regalar y todo. Pero a mí me dio lástima ver la Neidy. Pobrecita. 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 No, no. Una vaca. Una vaca. Esa. Las vacas. ¿Sabes por qué está así? Porque los gallos las amas. Las picotellas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para la garota está fácil para el fome! ¡Mira la pata esconda! ¡Mira la pata esconda! ¿Me dice? ¿Cómo mataron a tu vaca? Un balazo le dieron mejor. ¡Ay! ¡Yaya! ¡De posada! ¡Mira la hiel! ¡De que agarramos un rato! ¡Mira! ¡Mira esa grija picotea esa! ¡Che le vino! ¡Ves! ¡Peleando! ¡Vaya! ¡Esa sí! ¡Eso es así! ¡Qué bulliciosa la suya! y la chiqui me toca el burlado de atrás ahora sí una comida rica y cuántas caídas cada una no 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 y y y mira mira la voy a matar qué culpa tiene la gallina la otra vez que agarramos a la gallina y se añade a los pollos o para hacer el primero mi paciencia es como la gallina ahora si se va a callar es la versión Bensi versión Alejandra versión Nayeli porque ni modo ella puede hacerse lo bufó la Nayeli tratando ah pues quiere que eres san perro también como dijiste que te iba a llevar al bullicioso te lo ibas a llevar Y es la que más para sufrir porque yo la voy a matar y yo no sé matar. ¿Cuántas más faltan? No, ya se cayó. ¿Cómo no se va a callar? Mira cómo tiene el buche. ¿Cuántas llevas? Ah, vaya, pero ya tienen una BP. Están matando, se me han puesto el agua. ¿Y quién ha puesto el agua? ¿11 llevamos para acá? 11. Llevemos la viva para allá. Dame la cura. Dame la cura. ¿Qué? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? Algunas chiquitas, sí. O sea, no son como las que tenían la gallina. Están bien, nena, tira. Ah, pues déjame. Esto me recuerda cuando yo vivía la gallina. Hoy sí. La vida, así como una gallina de esas, ¿cuánto vale? Mira, 10 dólares. 10 dólares. Esta cara. Mira, ahora dicen que... Mire, porque yo... Ajá, 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 ajá. ¿Estás hecho de ver? Sí, 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 ya están. Ajá. Mira, ahora la gallina... A 20 dólares. A 20 dólares. ¿Qué vale 20 y gladi? La gallina está... No, 20 dólares. No te acuerdas, yo en Agüitalco, el día que fuimos, así la gallina, 16 dólares. 16 y roja, ni siquiera hay un día. Sí, buena preparada. Mira, gladi, 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 gladi. Vos no habés en Ecuador, los cuy valen 20 dólares. ¿Cuánto? 10 dólares, valía. Pero allá, 20 en el restaurante. ¡Es que diferente! ¡Es que los cuy ya son los cuy. Los cuy ya son como las ratas grandes que tenemos aquí en la sede. Por eso, pero... Ah, no, no, no somos grandes. ¿Qué son? O sea, es familia de las ratas. O sea, es familia de las ratas. Es familia de las ratas. Sí. Pero de cama, ¿se acuerda? Gladys, la codorniz, la chiquita. La chiquita. La chiquita. La chiquita, la chiquita. La chiquita, la chiquita. La chiquita. Ah, sí, no me gusta. Ya no me gusta. ¿Qué pasa? Que la codornice, un dólar cuesta más asadita. La chiquita. Asadita y más carnes que los cuy. Un dólar, la palomita. La codornice, dice la chiquita. Sabo, sabo. Usted hiciera, se hiciera millonaria vendiendo a dar la palomita. Sí, hombre. ¡Come el cama esta una cora y llega! Solo la chiquita comprada. Es baratísimo. Es baratísimo. Dólar. Dólar. Y la mandarina. La mandarina, mire, como 24 mandarina. Si la bolsa, mire, de doble fila al dólar. No, 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 no. Quepara nada, yo comí con tres cincuenta. ¡Vamos, un pedazo! ¡Vamos! Si, de bollo, y aparte me ponían una casi la mitad. Dos cincuenta. Ah, no, ese que hice la vez y creo que tres cincuenta valía. Tитель de sopa y la mitad de la gallina. pero lo que acaba el día quizás el plato como 124 cierto como 30 dólares en vez de darme comida y eso que entonces concentrémonos ya lo que vamos a la cuenta de 3 que se ríe parlando 1 2 3 a la alejandra 1 2 3 ahorita de rio ahorita de rio 2 3 vamos a poner el sapo abrió la boca cuando dan barrada todos todos van con la risa vamos 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 a ir al río vamos vamos a ir al río naranjo a un día de campo como picnic va vamos a llevar siempre hemos hecho eso en el 4k y ahora aprovechando que aquí no ha llovido mucho que diga pero allá arriba han caído unas tormentas papás pregúntale a chicle en que el futuro tuvo la casa del domingo te metió por atrás y le metió por delante y cruce mamá y está a donde abro la calle cuando iba cuando había salido como no por irse a encontrar salvaría tormentas y clones dragones sin exagerar a la aventura parecía parte del río hasta como que no tomaste vídeo como negra yo no pero por los negros no la negra pero la negra me metió por delante y por detrás y de un solo sin avisar de verdad que la mona la mona dijo que también le llevó cerca que tan cerca la vio venir si yo pero en tu casa está en bordo va que no te quiere ir a vivir todavía ahí es otra cosa pero ayer a las 11 del día donde andaba a la 11 del día donde andaba ayer a ayer imagínense y si no se quiere ir es porque no quiere cuántos a la abuela a la abuela caminaba así te iba de un solo yo no tengo la culpa